Por mucho que me quieras olvidar No dejarás de amarme Cuando recuerdes todo lo que yo te pude dar Sé que vas a extrañarme Que ya no esperé nada de ti Me dices que es muy tarde Porque tu corazón ya lo entregaste a un nuevo amor Que lo mejor será olvidarte Yo dudo que con él te olvides Sé que existo A donde vayas él Me llevarás contigo Quien pueda conocerte Lo más que yo quererte Jamás encontrarás Yo dudo que con él Te sientas tan amada Jamás le entregarás Igual que a mí tu alma Con quien compararías Lo que yo fui en tu vida Yo dudo que con él Te ruego que me dejes volver No verte es un castigo Te extraño en cada noche En cada nuevo amanecer Porque no puedo estar contigo Porque no puedo estar contigo Yo dudo que con él Te olvides de que existo A donde vayas él Me llevarás contigo Quien pueda conocerte Lo más que yo quererte No más que yo quererte Jamás encontrarás Yo dudo que con él Te sientas tan amada Jamás le entregarás Igual que a mí tu alma Con quien compararías Lo que yo fui en tu vida Yo dudo que con él Yo dudo que con él Quien pueda conocerte O más que yo quererte Jamás encontrarás Jamás encontrarás Yo dudo que con él Te sientas tan amada Jamás le entregarás Igual que a mí tu alma Con quien compararías Lo que yo fui en tu vida Yo dudo que con él Qué carácter Yo dudo que con él Yo dudo que con él Gracias por ver el video